Para ella lo avalan los 3,6 millones de euros para el fomento de la iniciativa empresarial que el Gobierno de la región ha garantizado y que se enmarca dentro de la Ley de Emprendedores. Una ley de emprendedores pionera, no solamente en Castilla-La Mancha, ustedes saben que fue la primera ley que se aprobó por parte del Gobierno de la Presidenta Cospedal, la primera ley que se aprobó en estas Cortes, sino que es una ley pionera a nivel nacional, una ley que es referente, que ha sido referente a nivel nacional. Reformas que crean empleo en palabras de la propia parlamentaria, que ha puesto de ejemplo los datos de la última encuesta de población activa con la reducción del número de parados en Castilla-La Mancha en 11.200 personas. Esto significa que las medidas, las políticas puestas en marcha por el Gobierno de la Presidenta Cospedal han supuesto un punto de inflexión en Castilla-La Mancha y un cambio de tendencia en la generación de empleo, en la recuperación económica y en la creación de riqueza, que es el objetivo que tiene este Gobierno, el Gobierno de la Presidenta Cospedal. En esta línea, López ha enumerado los ejes estratégicos del Gobierno de Cospedal. Que se basan en una lucha contra la morosidad pública, en una ejecución presupuestaria rigurosa, en una ejecución presupuestaria en el pago de deudas de los anteriores gobiernos socialistas y sobre todo en la importante reducción del déficit que ha logrado que consigamos el hito histórico de disminuir en Castilla-La Mancha en 6 puntos ese déficit histórico. Por eso asegura se han podido ahorrar 1.945 millones de euros y 15 de ellos se dedicarán al plan de choque para la disminución de las listas de espera en la sanidad. Además, López ha anunciado que el nivel de obligaciones de pago de la Junta con los proveedores roza ya el 90%.